Oscar May ya se despidió con el corazón El ilustre penáculo querido rincón Mi luz se apagó pero mi voz va a quedar En esos mensajes que Sam no quiso borrar A ese sitio ya no le tengo fe No puedo seguir con el pan y fe Ahí os quedáis, goodbye, ya buscaron a Muñoz Molina A mí tampoco me gusta esta letrina De los putos defensores de España Una chusma de la peor caraña Ahí os quedáis, goodbye, ya buscaron a Muñoz Molina A mí tampoco me gusta esta letrina De los putos defensores de España Una chusma de la peor caraña El senaculo ya no es ilustre, no voy a retornar No hay más tiempo para malgastar No me sirve esa estrechura pudiendo volar a gran altura Llevan penas y ya busco los fachazas y arrasen del todo y serial Que yo prefiero mis gafas de realidad virtual Como siempre decía al final cuando escribía Chao a Puti, hasta los más hijos de Puti